Hola, ¿qué tal? Si estás ahí es porque entiendo que estás buscando un viaje diferente, algo que rompa realmente con lo establecido y que sea muy exótico. ¿A qué no me equivoco? Mi nombre es Geray y me gustaría explicarte un poco por encima cómo fue mi viaje con Sumatra con Marta en el año 2019. Bueno, antes de nada decirte que yo soy una persona muy aventurera, pero este viaje superó con creces el nivel de aventura que yo tenía pensado. Es que realmente es un contraste muy grande con la cultura de Sumatra y realmente estás en un entorno que es de selva, por lo que vete preparado y escucha las recomendaciones de Marta a la hora de escoger bien todo el equipamiento y la mochila. La premisa que tenía en mi viaje era encontrar buen senderismo poder fotografiar animales y sobre todo buceo. Eso lo encontré en la zona norte de Sumatra, que es Pulaoe. Marta consiguió personalizar el viaje y encontrar todas estas premisas durante las dos semanas que tuve allí y realmente fue un choque de culturas enorme, tal y como esperaba, y aprendí muchísimo de este viaje. Los valores que más me gustan de Marta es la sostenibilidad con la que prepara sus viajes y que después la repartición es local. Lo mejor del viaje realmente son los guías. Son maravillosos, dominan muchísimo el entorno y con ellos podrás hacer excursiones por toda la selva, acamparás, podrás pescar en ríos y te van a explicar de primera mano cómo funciona todo allí. Si tienes suerte, también te podrán cocinar. La comida está deliciosa. De las cosas que más recuerdo es por la mañana, estando durmiendo y que salten los monos de tejado en tejado para despertarte. Así como los baños en el río y el buceo tan bueno que tuve en la isla de Pulagüe con unos fondos llenos de vida y con el agua cristalina. Pues nada, no esperes más, contacta con Marta y deja que ella te asesore y embárcate en una aventura que realmente va a ser inolvidable. ¡Saludos!